Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Lancia Delta Integrale que posee apenas 21.000 kilómetros y ahora busca un nuevo propietario bueno, se trata de una unidad que se encuentra en perfecto estado que incluso ha llegado a pisar España y ahora está descansando en California, en Estados Unidos y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno Bueno, el Lancia Integrale es uno de los automóviles de rally más icónicos que jamás, que han existido jamás y que en su trayectoria a lo largo del siglo XX está al alcance de muy pocas personas con nada menos que 6 títulos mundiales a sus espaldas bueno, por ello causó mucha admiración entre los más entusiastas y ahora se presenta una gran oportunidad para tener en el garage una de las 400 unidades que fueron fabricadas del Martini 5 Evoluciones bueno, se dice esto porque este ejemplar número 374 busca ahora un nuevo dueño el Martini 5 se basó en el modelo Delta Integrale EVO 1 y fue producido para conmemorar la quinta victoria consecutiva del campeonato mundial de rally de la firma automovilística italiana Lancia bueno, el ejemplar que se ven en las imágenes junto a esta información se vendió originalmente en Japón antes de que fuera importado a España donde permaneció unos cuantos años hasta que se envió a Estados Unidos concretamente al estado local de California este largo viaje parece que lo ha sentado muy bien y es que su estado de conservación es totalmente impecable bueno, bajo su capó se esconde un bloque turboalimentado de 4 cilindros que tiene 2 litros y tiene como potencia 210 caballos asociados a una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas que envía toda la energía a cada una de las 4 ruedas mediante la ayuda de un diferencial autoblocante mecánico el anuncio describe que en abril del año 1017 recibió una nueva correa de distribución unos tensores, cojinetes, una bomba de agua motor de arranque una junta al colector de admisión y otros componentes restaurados el soporte del motor, la tapa del radiador y los amortiguadores se han cambiado en diciembre de 2019 es decir, hace casi un año bueno, varios toques personalizados distinguen a este Martini 5 Evoluciones de otras variantes sobre todo con las franjas de la compañía alimentaria italiana Martini y el alerón trasero ajustable de color negro el automóvil también utiliza unas llantas que poseen 15 pulgadas pintadas en color blanco que van montadas sobre unos neumáticos de la compañía francesa Michelin modelo Pilot Sport en medidas de 205-50 R15 en el interior todo parece estar como si recién saliera de la planta de producción y posee unos asientos de la marca Récaro tapizados en antes sintético con detalles en color rojo y unos cinturones de seguridad con el mismo tono también hay una placa conmemorativa que está colocada en la consola central y las alfombrillas de la marca Martini Racing bueno bueno el que está encargado de subastar este Delta es una empresa llamada Rynine Trailer que bueno le he hablado le he hablado mucho de esta compañía de subastas y la fecha de finalización está fijada para hoy día las 20 horas bueno yo creo que ya pasó ya pasaron esas 20 horas la oferta actual es de 105 mil dólares algo así como 103 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao ¡Gracias!